Como para no prohibir ART, ¿no? Tratan de que no se vea esto. Esto es en Donetsk, Ariupol. No tienen a quién acudir porque los están bombardeando. Los propios del ejército nazi ucraniano. Incluso fuimos testigos, partícipes, ¿no? De una abuelita que estaba encerrada en el sótano que no lograba salir desde allí y al propio grupo de la prensa. Esto es la prensa. O sea, nadie del país. Es la prensa extranjera que lo tiene que hacer. El país, Ucrania, no les importa que se mueran. Fíjense cómo eligen a quién bombardean los nazis, ¿no? Miren el edificio del lado ruso y miren del lado donde no son de hablea de rusa. Fíjense esto. Destruidas finalmente logran salir imágenes que contrastan con la de enfrente cuyas viviendas no fueron destruidas. Las paradojas de un conflicto que... No se lo dejan decir, ¿no? Obviamente, no puede decir nada. Durante el asedio, una mujer de 90 años, entonces el hombre desesperado decide cavar este agujero, ¿no? Para enterrar a su madre, que ya había fallecido. Los bombardeos de estos hijos de la madre a una anciana de 90 años. Los barrios del asedio, ¿no? Preparan su vehículo, además de cargarlo con las pocas cosas que les quedan, ¿no? Colocan señales como esta que dice niños a bordo para dar a entender y también estas pequeñas banderas blancas para advertir, ¿cierto? No ser objeto de los combates. Hay que ocultar todo esto, ¿no? Por eso RT no puede existir. No, pueden dar la versión rusa. Y videos que muestran como los militares ucranianos utilizan las áreas residenciales para despliegar su armamento. En reiteradas ocasiones, Moscú ha denunciado que los radicales pretenden utilizar a los civiles como escudos humanos. Pese a todas las pruebas visuales, en Occidente persiste un silencio mediático en cuanto a este tema. Nicolás Trinchero nos ha recopilado la información. Últimamente varios medios de información occidentales presentaron a Rusia como la nación despiadada que ataca zonas residenciales de Ucrania, pero lo que no dicen es que desde el gobierno ruso se venía advirtiendo que el ejército ucraniano toma esas posiciones para armarse allí, convirtiéndose en objetivos militares. Vamos a empezar por uno de esos ejemplos que se empezó a conocer la historia de un centro comercial en Kiev que fue bombardeado, pero según las imágenes que circulan en Internet se puede ver al ejército ucraniano ocupando ese centro comercial convirtiendo la zona en un objetivo militar. Desde el Ministerio de Rusia, de Defensa de Rusia, dicen que a la parte ucraniana no le importa usar a los civiles como escudos humanos, ocupan escuelas, centros médicos, fábricas, universidades, como puede verse en estos videos y fotos también donde claramente se ve a soldados del ejército. 200.000 personas se están usando de escudo para que Rusia, que no quiere atacar a civiles, no los pueda atacar. Aquí como lo podemos ver, también ahora viene la imagen de militares ucranianos dentro de lo que es un gimnasio. Además, desde el gobierno ruso informan que los batallones nacionalistas ucranianos podrían tener hasta 200.000 civiles sirviendo como escudos humanos. ¿Y qué pasa en Odessa? Según una disposición local, allí se crean puntos de apoyo con instalaciones antitanque y posiciones de fuego en 8 instituciones educativas y 5 instituciones médicas. Y además se prohíbe la salida de civiles por los corredores humanitarios. Vamos a escuchar ahora qué es lo que dicen los civiles de diferentes zonas en Ucrania. Agrego otro detalle porque si no se va a hacer muy largo. No dejan ir ninguno a Rusia, ¿no? O sea, estamos hablando de la zona que quieren ir a Rusia, que hablan ruso, que los bombardean por eso. Casualmente ninguno quiere ir a Rusia. No dejan hacer corredores humanitarios para que los salven. O sea, los quieren usar de escudos, son unas basuras. Y la gente apoya a Estados Unidos, ¿no? En lugar de darse cuenta de lo que está pasando. No podemos ser tan necios, tan hipócritas.